Cerca de un millón de personas llegan diariamente a las inmediaciones del centro de Lima, específicamente a la zona conocida como Mesa Redonda. Un conjunto de calles donde se encuentran las galerías con los mejores precios y variedad de productos para realizar sus compras navideñas. La Municipalidad de Lima ha intensificado las medidas de seguridad y la capacitación a los comerciantes ante el riesgo de algún siniestro que pudiera producirse durante estos días de masiva concurrencia. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía el informe. Cuando llega la época de Navidad y el fin de año, las calles del Mercado Central de Lima, específicamente las zonas de las galerías comerciales, conocida como Mesa Redonda, se convierten en ríos de gente. Miles de personas buscan los mejores precios en este lugar. Comprando para los nietos, pero un precio móvil donde se puede comprar, no está tan caro que han bajado. Bueno, la venta, gracias a Dios, está muy bien, hay juguetes caros y juguetes baratos. Los juguetes baratos son para la gente que regalan a los niños y hay de toda la economía. Según las autoridades de la Municipalidad de Lima, cerca de un millón de personas cada día llegan a estas galerías a comprar productos navideños, regalos o cualquier otro artículo que se ofrecen en las miles de tiendas que están en las calles del centro de Lima, literalmente tomadas por el público. Por ser tan baratas las cosas, mucha gente viene, compra en cantidad y se los lleva a sus diversos distritos o hasta provincias. Entonces por eso es la afluencia tan alta de gente y de los productos que se tienen acá a la venta. Para prevenir asaltos o siniestros, las autoridades han puesto en práctica el plan Navidad Segura, que como cada año busca mitigar los peligros que se presentan. Yo he visto la semana pasada y no he visto policías, pero ahora ya veo que hay policías en cada esquina y me parece bien, más que nada para la seguridad de nosotros. El 29 de diciembre de 2001, en esta misma calle, un accidente en las ventas de pirotécnicos produjo el incendio que causó la muerte de más de 300 personas que se encontraban comprando en este lugar. Desde entonces está totalmente prohibida la venta de fuegos artificiales. Han pasado 17 años desde la tragedia de Mesa Redonda y a pesar de que se han realizado operativos de seguridad y se ha capacitado a las personas que trabajan en las galerías, hace tan solo dos semanas un incendio cobró la vida de un trabajador. Según las investigaciones, una pistola de silicona encendida habría iniciado el incendio en esta galería alrededor de las 10 de la noche. Uno de los vigilantes perdió la vida. Felizmente que fue en la noche. ¿Qué tal si hubiera sido estas horas? Mira cuántas días se hubiera perdido. En estos días se ha desplegado un importante operativo conjunto de seguridad en la propia zona que cuenta con carpas de atención médica, puesto policial y brigadas de seguridad municipal. Las inspecciones en las galerías son permanentes. Nos hemos preocupado a lo largo del año de capacitar a todas las galerías que alrededor suman como 18 mil personas más o menos que se han capacitado para que en caso de ocurrir cualquier siniestro puedan apoyar al lugar donde están trabajando y la atención sea oportuna antes de la llegada de los bomberos, de la policía, según corresponda. A pesar de todas estas medidas implementadas, es tanta la cantidad de personas que llegan en estos días que es necesaria la vigilancia las 24 horas del día para evitar una desgracia como la ocurrida en 2001. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.